La costa grande y no pasar por los laureles a comprar plátano de muchísimas variedades Largo, el morado, el dominico, el de manzano Mangos de todas distintas las variedades, atabulfo, mango niño, mango petacón, mango heiding Ella, mayella, y vean nada más, el dominico, ella, mayella Y aquí nuestra buena amiga ya colocando la vendimia para todo el que venga Aquí lo que hace falta es barriga y dinero para comprar Vean nada más la yaca, que pues bueno es una fruta asiática pero ya es endémica ya también de acá del estado de Guerrero Ya nos la adjudicamos, vean nada más que belleza El día que usted venga aquí a la costa grande antes de llegar a Coyoquilla Norte y Papanoa Aquí se va a encontrar nada menos que a los laureles Ella, mayella Dale hermanito, saludos Esta es la que está vendiendo Ella, mayella, mira nada más cuánta belleza No hombre La belleza Y acá nos viene a recibir Coqueto, a ver levántalo ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Jaciel Jaciel, ¿y el perro cómo se llama? Coqueto Coqueto, ándale Coqueto, saluda al público Ella, mayella, ay Coqueto, de vera Mira nada más 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 Cuánta belleza Muchos puestos Mira nada más la yaca Y todo mundo comprando Aquí en los laureles Mira, mayella La temporada de chicos zapotes Y este es uno de los mangos más caros Es el mango niño, vean nada más Jesús bendito de mi corazón Pero es el más dulce, ¿verdad? Sí Es el más dulce, es el mango niño Sí, el mango niño ataulfo El ataulfo ¿Qué precio tiene este? Este está cruzado a 20 pesos A 20 pesos, Jesús bendito A ver, me voy a comer uno Yo ahorita se lo pago, ¿eh? No voy a pensar que es de gorra Es pura pulpa Sí Dios mío Ella, mayella No tiene fruta No tiene fruta La frutillita Mira nada más Mira nada más La fruta Hace cuenta un papelito Pero qué delicia Deme un kilo, por favor Vale la pena comprar Saludos Costa Grande Desde los laureles Ella, mayella Gracias por ver el video Gracias por ver el video